hola hola mi binario favorito hoy vamos a ver derive tables es un tema que en lo particular yo no he ocupado algo así en ambiente productivo si lo he ocupado para el monitoreo de algún proceso alguna consulta compleja pero jamás para productivo en la certificación oficial en el libro si lo muestra como tema y es por eso que aquí estamos haciendo este vídeo si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte regalarme un like recomendarme y a ti mi binario que hasta suscrito y sigues aprendiendo conmigo sql server desde cero muchísimas muchísimas gracias vamos a nuestro management estudio y ahora vamos a trabajar con la base de datos adventure works ok bueno aquí podemos desplegar incluso todas nuestras tablitas y prácticamente esta estructura de derive tables es como estar más bien que nuestra fuente sea un select sobre un select sobre un select y así podríamos tener tres cuatro cinco niveles aquí está apareciendo esa estructura no es tan común verlo sin embargo pues aquí lo vamos a hacer vamos a hacer algo muy práctico para que también no esperamos tanto tiempo en este tema pero si quería que lo viéramos vale bueno ya que estamos aquí en nuestro sql es en el nuestro management vamos a ocupar la tablita que se llama purchase order detail vale entonces vamos a identificar esa podemos filtrarlo aquí podemos colocar purchase order detail ok o simplemente vamos a dar purchase y aquí tenemos esta tablita vale entonces vamos a darle un select a esta tabla vale select por el momento ya saben cómo es un ambiente de donde hacemos nuestras pruebas por eso es que estoy permitiéndome el asterisco muy bien le voy a dar un alias y le voy a dar p o p o d de purchase order details ahí está mi mi detalle de todas mis órdenes de compra vale son ocho mil ochocientos cuarenta y cinco registros vale entonces aquí vamos a ocupar algo bien interesante por ejemplo vamos a ocupar una id por ejemplo este tiene todos estos artículos que son cinco verdad y tiene un consecutivo pero imagínense que yo en me resulte yo quisiera que aparte de esto que son control interno yo quiero que me muestre este que sea el item 1 2 3 4 y 5 ok este es el id interno de la tablita pero yo para el usuario quiero mostrarle aunque este es tu ítem 1 2 3 4 5 como puedo hacer eso voy a ocupar el road number bueno antes de eso sólo voy a dejar los campos que me van a servir por ejemplo pero de verdad punto y voy a poner el sólo para referencia por 6 ahora ordena y di coma p o d y voy a colocar aquí por 6 order detail hay di ok que son muy diferentes uno es con la cual hace relación que es el foreign y el otro el primary key muy bien y voy a colocar mi p o d aunque no me está reconociendo p o d punto que otra cosa me serviría yo creo que él hay el producto hay di ok product hay di otra más pues yo creo que el unit price vale punto a product price no es unit price unit price y la cantidad yo creo que con esos datos es más que suficiente p o d punto quantity order quantity le doy execute con f 5 y ahí está sólo estoy requiriendo eso y dijimos que el que vamos a tomar como referencia es el purchase order número 18 ok entonces vamos a darle where purchase order id sea igual a 18 con esto sólo voy a obtener estos cinco registros no tiene un consecutivo sin embargo imagínense que el gerente de compras nos pidió el ese consecutivo ok o un reporte con ese consecutivo vale pues es muy común vamos a colocarlo después de esto ok después de mi purchase order order id y el order detail id esto sólo es como referencia para siempre para el usuario se los vamos a ocultar porque son datos que no requieren tal vez vale a menos que nos diga ok si déjame la id para eso vamos a ocupar una instrucción que se llama row number ok vamos a darle row number y le vamos a dar abrir y cerrar paréntesis y luego vamos a darle la instrucción over es decir vas a hacer un conteo sobre lo voy a abrir paréntesis y vas a hacer un partición ok partición fíjense que como es una palabra reservada me lo va poniendo en color azul partition byte es decir cuál va a ser cada vez que encuentres este valor vas a particionar ok pues va a ser el purchase order id ok porque siempre va a recontar es decir encuentra la orden de compra número 1 y desde ahí empieza el conteo es decir se resetea a uno encuentra la orden de compra número 2 y se resetea otra vez a 1 internamente no vamos a afectar nada en base de datos verdad entonces ahí está podría hacer él si quiero hacer otro partición lo separaría por coma vale pero en este caso sólo estoy requiriendo sólo por purchase order id y también puedo darle aquí un order by verdad y lo puedo ordenar en este caso lo voy a ordenar por purchase bueno voy a seleccionar aquí mi alias para que me reconozca el campo no me lo está reconociendo y va a ser purchase purchase voy a purchase voy a bajarlo para que se vea completo aquí está mi order by purchase order detail id muy bien yo también les dejo más en la descripción del vídeo sobre el row number y le voy a poner un as un alias verdad voy a bajarlo para que podamos verlo completamente algo así el alias va a hacer le vamos a dar el que será consecutive consecutive vale ahí lo tengo podría dejarlo así entre comillas o le voy a abrir y cerrar corchetes con esto ya estoy diciendo que esta reformulación o esta formulita que es el conteo se va a llamar consecutive le doy f5 y fíjense que ahora ya tengo el partición por por ejemplo todo esta orden de compra que es la 18 ya tengo 1 2 3 4 5 ok si yo no lo filtro por purchase order id y lo ejecutó entonces esta orden de compra sólo tiene un item por lo tanto el consecutivo es 1 esta orden de compra tiene dos items se reinicia porque ya encontró un purchase order id diferente recuerden que el partition es por purchase order id y ahora comienza con 1 y 2 y así no esto sólo tienen un item vamos a identificar el 18 aquí está el 17 sólo tiene un item perdón dos items fíjense aquí está pero al encontrar el 18 como es otro partition name or otro partition by que en este caso es el purchase order id diferente que es el 18 cambio del 17 al 18 ok entonces decir aunque el último fue el 2 pero para el 17 para el 18 como es nuevo vas a empezar nuevamente desde 1 2 3 4 y 5 vale entonces ahí ya tenemos espero haya quedado claro el row number ok entonces ahora que ya tengo mis 5 productos yo podría hacer un select sobre este select es decir ahora todo esto va a ser como mi from es decir va a ser toda mi tabla como voy a hacer eso yo siempre ocupo la identación se me hace muy práctico porque parte de la lectura va a ser mucho mejor entonces voy a darle un select va a sonar raro si y vamos a darle un asterisco ok en este caso al asterisco me estoy refiriendo a todo esto si yo quitar un campo de aquí yo ya no lo voy a ver acá ok y entonces le voy a dar select asterisco from y ven que después del from nosotros le damos el nombre de la tablita ah bueno esa tablita ahora va a ser todo esto entonces vamos a decirle as vamos a dar result set 1 vale entonces si yo le doy f5 van a decir ok pero es lo mismo no si pero hay veces que luego si se llega a ocupar por ejemplo y sobre este r1 yo podría hacer una un where vale fíjense que ahora si yo quito el order quantity aquí va a desaparecer porque ya no lo voy a recuperar ya vieron entonces es súper importante que aquí es vean que es lo que van a estar regresando porque si no después de que yo le ponga el from ya no lo va a reconocer porque sólo reconoce los que están aquí vale y aparte está haciendo este filtrado primero es ese filtrado y luego sobre ese le estoy dando un select y fíjense que ahora digan ok muéstrame donde el consecutivo ahora ya lo va a reconocer como campo recuerden que aquí lo renombramos vamos a poner r1 y me debe reconocer como un campo aunque no existe físicamente pero en la en el drive table que es lo que estamos viendo ya existe verdad le voy a dar que sólo me muestre los menor o igual a 3 entonces sólo me va a mostrar siempre los tres primeros items vamos a darle un f5 y ahí está porque sólo es de la 18 si yo quito aquí o más bien comento esto entonces me va a mostrar los tres primeros registros de cada orden de compra ok hay veces que así lo pide el usuario y vamos a ver por ejemplo las órdenes de compra que sólo tienen un item sólo va a mostrar uno porque no va a mostrar dos y tres porque no los tiene pero por ejemplo aquí la 8 fíjense que es 3 3 y van a decir ah bueno siempre es 3 porque porque esa fue nuestra limitante si yo aquí le cambio el 4 fíjense que la 18 ya va a mostrar bueno aquí ya muestra 44 por cada orden de compra este no le alcanzó porque sólo tiene 33 items 4 la 18 que la que tenemos bien identificado también muestra 4 ok y ahora más interesante sobre este select está súper raro pero podremos hacer otro select fíjense vamos a hacerle a select asterisco from y ahora paréntesis los paréntesis aquí están son súper importantes r2 así se va a llamar y lo voy a identar para que para que la lectura pues de por sí ya es un poco complejo leerlo no ahora imagínense pues de esta manera le voy a dar f5 o ejecutar y me sigue mostrando y ahora voy a decir where el unit price voy a ponerle r2 punto y ahí me reconoce no unit price sea solamente mayor o igual a 10 mil dólares ok y entonces ahí vamos reduciendo ya más pero fíjense que lo estamos haciendo de un select sobre select sobre select ok no tiene limitantes pero yo no lo recomiendo entonces ahí está como pueden ver está un select otro select y este select como llega a pasar primero se ejecuta esto para obtener obviamente la fuente de datos y luego ejecuta esto obtiene la fuente de datos y al final obtiene esto un poco complejo de entender si yo se los recomiendo y se los vuelvo a repetir no lo ocupen en un ambiente productivo además es un nested query ok entonces yo les dejo un poco más de documentación en la descripción del vídeo no se les olvide de regalarme un like suscribirse y también recomendarme y recomendarme cuídense mucho bye bye